Víctor Manuel García Bayona pasó a ser otra víctima más de la oleada de homicidios selectivos que se mueve por el Catatumbo. El hombre de 37 años de edad fue sacado de su casa en la vereda El Valle de Acarí por hombres que llegaron en moto. Luego de ubicarlo le dispararon causándole la muerte. Sobre el hecho se desconocen móviles y autores. La inspección de policía de ese municipio se encargó de las diligencias de levantamiento.